Pati, nos vamos hasta el Estado de México. Allá se presentó Ninel. No, pero ¿dí en dónde? En Soyaniquilpan. ¿Alguien ha ido? No. Bueno, ella fue señorita Soyaniquilpan primero. Ay, no importa. Ya lo vamos a la nepanta, pero primero fue señorita Soyaniquilpan, creo. Qué mentiroso eres. Bueno, Pati, ¿por algo se empieza? No, bueno, pero lo cierto es que ahí estuvo. Y aclara todo este asunto porque hubo también unas imágenes, unos videos de su hija Sofía, la hija que tuvo con Aitech, donde no la deja muy bien parada. Y como que le... Habla mal de la niña, la niña de la mamá. La niña de la mamá, justo en las fechas de celebración. Que Ninel es la que le ha tenido pagándole la escuela allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero por algo Sofía dijo eso y Ninel entonces... Yo creo que ya la niña se siente abandonada. Bueno, la jovencita se siente abandonada. Pero volvemos a lo mismo. Bueno, vean lo que dice Ninel. Pero ahorita... Ninel con derrompe el silencio en torno a las publicaciones que aseguran que su hija Sofía Telch está distanciada de ella. La cantante lo niega y también desestima las recientes publicaciones que Sofía hizo en redes sociales, sugiriendo una posible ruptura. Cada quien le interpreta lo que quiere, ¿no? Ahí no dice ni el nombre de nadie ni nada. Y ella... Ella es una niña muy inteligente y ella expresa su sentir a su manera. Te repito, no sabe cómo procesar ataques. Y ahí estoy yo para apoyarla y para ayudarla. Y es lógico que ella se saque de onda, ¿no? Porque, pues, que la injurien así no se vale porque ella no es figura pública. Ella es hija de dos artistas, pero bueno, ni modo, así es la vida. Por ahí estamos sus papás para apoyarla. Pero es verdad que Sofía se ha revelado en su contra. Ahora sí que no está en alturas de ponerse más rebelde, ¿no? Ya se hubiese tardado. Y gracias a Dios siempre ha sido muy tranquila y estoy muy contenta con ella. Ya tiene 25 años y estoy muy contenta con lo que hemos logrado su papá y yo, de la niña y la mujer que es... Y van a ver cómo va a llegar bien lejos ella. De una niña estudiosa que tiene dos carreras, que trabaja, que se esfuerza. ¿Has podido conversar con tu hija Sofía? Mira, tú sabes que a ella no le gusta el medio ni le gusta que hable yo de ella en cámaras. Por otro lado, Ninel revela cómo fue el encuentro con su pequeño hijo Emanuel un día después del 10 de mayo. El 10 de mayo yo no trabajé, pero no me tocaba verlo. Me tocaba verlo el 11. ¿Pudiste reunir con él y celebrar el día? Sí, 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 sí lo pude ver, claro que sí, muy lindo. Pues me dio un ramo de flores muy lindo. Pero sí, 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 gracias a Dios sí, pues ahí vamos, ahí vamos. No pude entrar en detalles de este tema, ¿no? Porque tú sabes que hay un tema legal y nos han dicho que no hablemos al respecto. La cantante prepara nuevos temas musicales bajo la batuta de productores de Miami. Sí, estoy preparando música nueva con uno de los productores de Nicky Jam. Ahora que he estado en Miami hemos estado ahí congeniando con varios productores y bien contenta. Ninel se presentó el viernes con la sonora dinamita en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México, para ventaneando con información de Germán Wynn. Se me hace a mí que ahí donde ven las cosas van a acabar juntos otra vez Giovanni y Miner. ¿Tú crees? Anoten el día de hoy de mi parte. ¿No crees? Pero ya Giovanni anda con otra chava. Sigamos conventaneando y la entrevista con Ari Telch. Ari Telch desestima lo publicado por una revista sobre que su hija Sofía se la pasa en el reventón y que reniega de su madre Ninel Conde. El actor considera que Sofía ya tiene edad para saber lo que hace con su vida. Con estas desagradables publicaciones que hicieron la revista sobre tu hija, no sé si las has leído. No las he leído, no me interesan. Mi hija tiene 25 años, creo que ella tiene derecho a escribir lo que se le pegue la gana. Bueno, es que publican cosas también un poco alarmantes en el sentido de que también ha estado de reventón en fiestas y tomando. ¡Órale, güey! A los 25 años estuvo en una fiesta y chupó. Espérame, güey, déjame hablarle, güey, a la Guardia Nacional, cabrón, para que la arresten. Entonces yo a los 25 años no estaba publicando cosas. Estaba en los tuburios más oscuros. ¿Te mantienes permanentemente en contacto con tu hija? Es mi hija, güey. ¿Cómo me voy a mantener con ella? Pues en contacto. ¿Cómo blindas a tu hija para que no le afecten estos comentarios? Yo no era blindo, papá. Está educada. Ella toma sus decisiones. ¿Qué vas a andar blindando? Y sobre las publicaciones que Sofía hizo en redes sociales y que sugieren un reclamo de Sofía hacia Ninel Conde, el actor dejó claro que todos en algún momento de la vida se han distanciado de sus padres. No tengo la menor idea. ¿Para qué me pones a especular? Mi niña tiene 25 años, mi bebé, mi criatura. ¿Dale a entender como si estuviera distanciada de su mami? Está cercana a mí. ¿Tú te has distanciado de tus papás? Sí. ¿O te distanciabas? Sí. Yo también. Yo no, yo sí, güey. Gacho. A veces todavía me distancio de mi mamá, nos metamos la madre y ya. Pues se manifestó. ¿Qué hago? Me apeno. ¿Qué alerta de qué? ¿De qué pone un corazón roto? Yo la veo viva, ¿no? Como te contesté cuando llegué. ¿Cómo estás? Vivo. ¿Ella cómo está? Viva. ¿Tú también orgulloso de tu hija? Finalmente dos carreras a los 25 años, no cualquiera lo logro. Pues qué bueno. Bendita. Tuvo la oportunidad y lo aprovechó. Ari continúa con su monólogo de mente en el Teatro Milán todos los lunes, además de giras por la República Mexicana. Vamos a pasárnosla bien, vamos a hacer teatro, que eso es lo bonito. Vamos a seguir concientizando a la gente sobre lo que es la salud, la química del cerebro y la expresión de los genes. Y se callan. Qué bien se ve, Ari. Está de fiesta, es normal. Y qué bien está y qué simpático como sea. Tiene 20 tantos años de hija. ¿Qué quieren? ¿Que esté guardada sin hacer nada? Tiene que experimentar, tiene que hacer cosas y demás. Déjenla vivir a la niña. Pati, pues tenemos entrevista con María León, que en realidad la hizo mi Ricky. ¡Eres tu prima! ¡Eres tu prima! ¡Eres tu prima! ¡Tú presentala! No, claro que sí, la adoro. Porque además, ¿sabes qué me gusta de ella? Que no solo es talentosa como canta, sino lo que hace detrás del micrófono. Porque ella escribe sus canciones, pero en esta entrevista que le da a Ricky, pues habla precisamente de cómo dudaban de ella hasta sus compañeros de Planeín. Pero ¿cómo? Con ese talento no puedes dudar de ella. Envidiosos le llaman. Tamento y belleza. Aunque hoy ya ha logrado consolidarse como solista y compositora, María León confesó aventaneando que tras dejar Playa Limbo, la industria musical le dio la espalda por considerar que sola y sin el respaldo de sus tres compañeros varones, no valía ni como cantante ni como autora. Yo llevo escribiendo desde que tengo seis años, soy coautora de casi todos los temas de Playa Limbo, pero de pronto sucede que también a la hora de tomar este camino paralelo, no sé por qué, la confianza de varias personas en mí como autora se fue. Como que si de pronto se me quitaran a tres hombres, yo como mujer ya no valiera lo mismo como autora. Fue duro. Oye María, pero dime una cosa, me llama este asunto de Playa Limbo que cuando decides tomar otro camino, mucha gente igual le dijo ya, ¿no? Pues dijo, sí, pero que alguien más te escriba tus canciones, ¿no? O sea, que te escriba las canciones, este autor hombre, este autor hombre. Y yo, a ver, espérate. O sea, yo escribí este tema, este tema, este tema, este tema, que son hits, porque de pronto ya no vale si no están las otras personas masculinas en ella, ¿no? ¡Qué cañón! ¿Y por qué quieres que me escriban canciones hombres? Bueno, dijeras, bueno, una mujer, bueno. ¿Pero tuviste que hacerlo en algún momento para tus primeras...? Bueno, me junté, o sea, me junté con algunos autores que me recomendaron y salieron cosas interesantes, pero nunca como cuando te juntas con otra mujer, como con Marcela La Garza para este disco, ¿no? Afortunadamente, María se ha ganado el respeto de disqueras, productores, compositores y colegas que han creído en sus letras y por ello hoy lanza su más reciente disco titulado Alquimia en el que tiene duetos con personalidades como Bronco, Yuri, Matiz, María José, Rubén Albarrán y Leonel García, entre otros. Y de pronto llega este disco en el que se empiezan a sumar estas personalidades y gracias a ellas y a ellos es que vuelve la confianza de todas estas personas en mí como autor otra vez, a de que, ah, si Yuri confía en ti, si Bronco, si La Josa, si Matiz, si Leonel, si todos estos grandes artistas creen que haces buenas canciones, entonces deben ser buenas canciones. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Es talentosa. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.